Miriam, ¿cómo le va Miriam? ¿Todo bien? ¿Usted? Muy bien, muy contenta, feliz. Contame, tuvieron casi 45 minutos reunidas con la señora Liana Parodi y quiero las conclusiones de este encuentro. El sillón está meditando, está haciendo yoga en este momento, está ahí pensando, tranquilo, si quieren después les mando una foto, está ahí tranquilo pensando. ¿Vuelve el sillón? Esto es tremendo, la verdad que no pude parar de reírme. ¿Vuelve el sillón? Es lo que yo me pregunto. Está ofendido porque ayer tiraron información que era inexacta. ¿Por ejemplo? El número, está ofendido. ¿Por qué? ¿Ese sillón qué sillón es? Porque estuvieron hablando muchas hipótesis de qué tipo de sillón era, vos que seguramente sabés. ¿Qué tipo de sillón es? Lo mejor es que ustedes piensan que yo sé. La verdad que no saco mi parte de decir la verdad, que no soy una mujer tan que sepa de arte. No, pero de repente cuando lo compraste decís, bueno, es un sillón Luis 16. Ah, ¿qué saben si lo compré? ¿Te lo prestaron? No, ¿qué saben? Te pregunto. El sillón que es mío es mío, ahí solamente está mi c*** ese sillón. Pero ¿vuelve el sillón? Esa es la pregunta que se hace al país, Banucci, en este momento. Yo sé que es un tema nacional el del sillón. Hay que ver si vuelve el sillón. Pero estamos ahí, ¿eh? Se comentaba que podía venir un sillón más grande. Duplicamos la apuesta. Un sillón ya directamente de reina. ¡Ah, la m***! Esto ya es tan gracioso, yo no lo puedo creer. Y vos dices que cuando vuelvo, vuelvo con todo. No me ando con chiquitaje. Cuando volvemos, volvemos con todo. Pero siempre es de la gracia. No, no, no. Nada, vamos a ponerle buena onda. La idea es divertirnos. Es que todos la pasemos bien. El producto es un éxito. GH es un éxito. Y está ahí el sillón viendo qué hacer. ¿Viendo qué hacer? Está viendo qué hacer. En la reunión con Liliana, ¿qué le podés contar de esa reunión? ¿Qué le planteaste a Liliana y qué te planteó ella? Fue una reunión muy linda, que hablamos muchas cosas. Pero puntualmente de GH, ¿qué hablaron? Del debate del GH. Hablamos que dijimos, creo que las dos coincidimos, que en este momento el sillón necesita un mínimo descanso para meditar, para pensar. ¿Sabí que a veces les pasa eso? A los sillones, a los almohadones. Y volveréis a los sillones, ya lo dice el viejo dicho, ¿no? No vuelve solo el sillón. Vuelve el sillón. Y usted no. ¿Y Miriam se queda leyendo la Biblia en casa? Nadie. Se queda leyendo la Torah. Nadie ocupa mi sillón. Nadie ocupa mi sillón. Vos dijiste algo así como, o vos fue tu marido, realmente en este punto como coinciden, no lo sé exactamente, que hay muchas de las chicas que tienen una posición al aire, pero una vez que se apaga la cámara tienen otra posición. Ah, bueno, esa es la típica hipocresía, ¿no? Que vemos en muchos, pero bueno, es una pena. Yo quizás lo que ve la gente es lo que hay. No es que se apaga la luz y digo una cosa, se prende la luz y digo otra para quedar bien con la gente. La verdad, lo que yo pienso, lo pienso dentro de mi casa, afuera de mi casa, se prenda una luz o no se prenda una luz. ¿Te indigna eso? Digo, escuchar que opinen una cosa y después cuando están en el aire tienen una posición probablemente políticamente correcta. Ese es lo que ellas quieren jugar, es lo que ellas quieren jugar y bueno, nada, ¿no? ¿Vos a Sofía le crees lo que dice? ¿Vos crees que lo dice desde la ideología? La verdad no me interesa hablar ni de Sofía. ¿Ni de María? Ni de María, no me interesa en lo más mínimo. ¿Dónde te las vas a tener que cruzar, querida Miriam? Yo creo que un debate se trata de lo que pasa dentro de la casa y no de lo que pasa con Victoria. Pero vos sabés que concitaste mucho la atención, porque en determinado momento se dejó de hablar tanto de GH y se empezó a hablar más de vos, del sillón, del debate. ¿Qué crees que haga? ¿Y qué crees que haga? Yo ya eso no lo puedo manejar. Eso ya es algo que me excede también un poquito, ¿no? ¿Qué dice tu marido a esto? Con respecto a este tema de la envidia y lo que vos sentís que te envidian y cómo tratar el tema. La verdad que la idea es divertirse, ¿no? Si uno va y hace algo, lo hace, esto es un show, es para divertirse, no es para que uno se anguste o se sienta mal. Pero vos te sentiste mal y te angustiaste. Y la verdad que sí, un poco, ¿no? Porque si te levantaste y te apuntaste fue por eso, digamos, ¿no? Tanto de lado a compañeros, a otros compañeros, que la verdad que no tienen nada que ver en esto, cuando ya hay agresiones innecesarias o ya se meten con la persona y dejamos... Ya no se trata del debate, ya no se trata de eso. Cuando los micrófonos se apagan y escuchás cosas que pueden ser hirientes, porque después uno habla tanto de respeto, de respeto, pero el respeto también se tiene que dar cuando las cámaras se apagan. No, no, yo dejo a mis hijos en casa para ir y divertirme, no para... Sufrir. Y no para eso, ¿no? Creo que no tiene nada que ver aparte. Me parece que eso es innecesario. O por lo menos yo no lo hago. ¿Qué le dice tu marido? ¿Divertite solamente eso? Mi marido lo único que quiere es que sea feliz. Es que sea feliz con lo que esté haciendo. Sea cual sea el proyecto, pero que sea feliz. Entonces la verdad que nosotros priorizamos eso. Tratamos de no agredir, de no faltar el respeto, de ir y divertirse, ¿no? Porque cuando uno entra a un programa, yo por lo menos entro con esa energía, a divertirme. No digo una cosa cuando se apaga el micrófono y después hago otra cuando se prende el micrófono. La verdad que trato de ser bastante auténtica. ¿Por qué estás en tele? ¿Por plata seguro que no? No, no. ¿Por diversión? ¿Por sentir desarrollada? ¿Sentís que te realizás en la pantalla? No, la verdad que era un proyecto, es un proyecto muy lindo. Es un proyecto que la verdad que le va muy bien. Y era una vuelta más que nada también para divertirnos, para eso. ¿Vos crees que va a ser el reencuentro hoy a la noche con tus compañeras? ¿Hoy voy? ¿Hoy vas? ¿Hoy voy? ¿Hoy vas? No sé. Te pregunto, recién te hubiste con Liliana Parodi, así que me imagino. La visión final la tiene el sillón, no la tengo yo. No, no, bueno, que el sillón vaya o no vaya es un tema del sillón. Bueno, ahora le pregunto a la bella Banucci. ¿Va hoy a la noche bella Banucci? No tengo ni idea. ¿Cómo no tengo ni idea? No, creo que a veces uno se puede también tomar unos días para pensar las cosas bien. Pero bueno, viste que esto es sorpresa siempre. Bien, pero no sacas los pies del plato. Este, nunca, nunca uno nadie, yo por lo menos no tengo esa fama de sacar los pies del plato, yo qué sé, no. ¿Vas a fondo o hasta el final? ¿Hasta el final de qué? ¿Hasta el final de Gran Hermano, por ejemplo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo lo manejamos, vamos a ver cómo podemos entre todos buscar una manera de que todos estemos cómodos también, ¿no? En gran parte es eso. Que han discriminado por muchas cosas, pero hay una nueva. Que han discriminado por... ¿No es la palabra discriminación? Sí. ¿Sentís que me discriminan? No, leí que por Twitter te dicen judía de esto, judía del otro. Ah, bueno. Por eso digo, te están discriminando por algo nuevo. Pero son los mismos que después piden respeto, eso es lo más loco, ¿no? Piden respeto, pero por hacer una opinión que quizás muchos piensan cuando se apaga la luz, pero después no la dicen para quedar bien con la gente, son los mismos que después piden respeto. Y ese es lo que yo veo reflejado que me causa mucha gracia, ¿no? Malena dijo, hay que pegarla a Vanucci. Yo creo que lo dijo en broma, digamos, que no era su intención, ¿no? Y vamos a hacer siempre todo en chiste. Vamos a decir cualquier barbaridad... Así que se escudan en el chiste. Entonces yo puedo decir ahora cualquier barbaridad y hago un... ¡Ja, ja, ja! ¡Es humor! Entonces todo el mundo me la perdona. No, hagamos unos cargos de las cosas que decimos. Yo creo que ella lo dijo realmente en broma, pero también entiendo lo que decís vos, que mucha gente puede no percibir eso como una broma y realmente ponerse agresiva contigo. Y a ver, la verdad que después de esa broma que hizo, hubo un repudio de la DAIA, causó un revuelo en Twitter que tengo a muchos después de ese mensaje diciendo vamos a pegarle a Vanucci. Entonces la verdad que me parece que el humor, todo humor tiene un límite. Y no siempre nos podemos tapar bajo la palabra humor, porque me parece que hacete cargo de lo que decís, ¿no? Te mandaste una c***a. Agarré y decí, me mandó una c***a, che, me mandó una c***a. La verdad que encima ahora a la piba le están poniendo por todo lado que la quieren c***a. Me mandó una c***a. Que no hay nada de malo en decir cuando uno se equivoca. Además me parece que es mejorarse uno mismo, ¿no? Aceptar un error. ¿Vos en algún momento trataste a algún colega como yo no hablo con la servidum? Vamos de vuelta. Vamos a decir una cosa semejante. Porque se comentó que vos no querías hablar con María Freitas y le tiraste o a ella personalmente o a su espalda. Yo no hablo con la servidumbre. Primero, yo todo lo que tengo que decir lo digo en la cara. ¿Sí? Porque me la banco y me la banco bastante bien. Jamás diría una cosa de una barbaridad semejante. Jamás. Eso es una discriminación horripilante. Horripilante. Y es horripilante que me lo pongan como si yo lo hubiese hecho porque jamás haría una cosa semejante. Nunca. Nunca trataría a una persona así. Y nunca, aparte de la palabra sirviente, me parece de cuarta. De cuarta. No. Eso no, no. Así no soy yo. No quieran pintar esa victoria porque así no soy yo. Muy bien. Serás arrolladora pero no discriminadora. Para nada. Todo lo contrario. Es más, a veces es al revés. Discriminan al que más o menos le va bien o porque te casaste y te des una linda familia. No te lo perdonan. A veces parece como que no te lo perdonan. Y volvemos al tema de la envidia. Se los dejo a ustedes para que se hagan un picnic.